No hace falta un beso, no hace falta un amor Pero se siente que la voz está perdida Y quiero estar acabando la libertad de todo mi amor Y es así, es así, es así No hace falta un beso, creyente amorosa Quieras sentir con tu amor, no eras su novia De nada de clases, de nada de amor De todo su bien, no ganaba su corazón No hace falta un beso, creyente amorosa Pero lo que vuelve a entender, no me va a poder Pero se siente en el fin de su corazón ¡Gracias!